Fijaros que dos cuadros más preciosos hay en la pantalla. Uno es de Parmigianino, pintado hacia 1530, es Cupido, el dios del amor. Y el siguiente es de Caravaggio, pintado en 1608, cerca de unos 80 años después. Lo que quiero hacer es fijarnos en estos dos cuadros, no solo como imágenes en sí mismas, sino como reinterpretaciones de una idea que viene de la antigüedad. Llama la atención cómo está pintado el dios del amor en estos dos casos, en el Parmigianino, el primero de los dos, parece que nos mira de forma amenazante y en el de Caravaggio es una imagen triste, es un Cupido dormido o incluso muerto, no sabemos. Se refieren a él algunos críticos tempranos como un Cupido dormido y es probablemente lo que representa. Pero no son imágenes del amor, de un amor exuberante, feliz, pleno. Y eso tiene que ver con cómo se entiende esta idea del amor que personifica Cupido en la Antigua Roma, que se llama Eros, que es como le llaman los griegos en la Antigua Grecia. Es interesante hacer un recorrido por estas ideas en la mitología antigua. Hesíodo, en la Teogonía, en torno al año 700, un poquito antes, uno de los poemas fundacionales de la tradición cultural griega junto con los poemas homéricos. Pues Hesíodo es el primero que habla de Eros y dice que es un joven muy hermoso, dios del amor, que hace que tiemblen las piernas de hombres y de dioses, afecta también de forma negativa, demuestra su poder, hace que pierdan su fuerza también los dioses. Eso inicia una tradición en la que a Cupido se le ve, perdón, a Eros en este caso, a la personificación del amor, se la ve como con miedo, con temor, tiene la capacidad para desordenar completamente nuestras vidas. Es interesante lo que están haciendo los griegos desde Hesíodo en adelante, es intentar lidiar con esta cuestión, con este problema, con este ánimo, con este sentimiento que es el amor. Y yo creo que para ello lo que hacen es convertirlo en un relato, personificarlo, al hacerlo es como si lo pusiesen en un escenario y lo viesen desde fuera, lo universalizan. Y al hacer eso, en cierto modo, lo que hacen es convertirlo en algo más familiar, es un problema de todo el mundo, es inevitable, es parte de la vida. Eso no les ayuda a comprenderlo, pero sí seguramente a convivir con ese asunto. Existe una doble idea del amor en la mitología griega. Normalmente es Afrodita, a quien los romanos llaman Venus, el amor más positivo, y Eros, el cupido de los romanos, el amor más amenazante, el que a través del exceso de pasión y deseo desordena nuestras vidas. Una idea interesante viene de Eurípides, en una obra de teatro que estrena en el año 405 a.C., y Figenia en Aulide. Ahí habla de Eros como un dios, el más hermoso de todos los dioses, un dios niño, que tiene un arco. Se le ocurre a él esta imagen y ese arco, de ese arco salen dos flechas. Una causa un amor placentero con el que va la felicidad y otro causa este amor doloroso, amenazante, demasiado apasionado. Hay bastantes fuentes antiguas también, es interesante leerlas, en las que se ve que la gente no quiere que Eros aparezca en un banquete, no quiere que Eros sea invitado, tienen miedo al exceso de pasión y a lo que eso puede hacer en sus vidas. Otra idea interesante. Pausanias, un escritor griego de época romana, siglo II d.C., está escribiendo una descripción de Grecia. Es una descripción física de un viaje por Grecia que él le ofrece a una élite cultural romana que ya está haciendo turismo histórico y artístico en ese momento a Grecia. Y él habla de dos esculturas que ve. Una dedicada a Eros, el dios que ya hemos visto, el dios del amor problemático, difícil, doloroso. Pero otra está dedicada a Anteros, que es el dios del amor pleno y feliz. Y me llama la atención que esta idea no tenga mucho recorrido ni anterior ni posterior. Y, sin embargo, parece una muy buena manera de personificar, de comprender estas cuestiones, ¿no? Otro, ya la última fuente antigua que cito, es Apuleyo. En una novela que se llama El asno de oro o Las metamorfosis, tiene los dos títulos. Hay un episodio que es El amor entre Cupido y Sique, del que hablé en otro vídeo de esta serie hablando de un cuadro de Van Dijk. Pues todas estas ideas las recogen también los artistas antiguos. Praxiteles, que es una de las grandes estrellas de la escultura griega en el siglo IV a.C., en época clásica. Muy conocido porque hace una Venus desnuda. Hace un Cupido dormido y ese Cupido dormido tendrá muchos recorridos. Hacen muchas copias en época romana y se conoce mucho en el Renacimiento y en el barroco. E influye en cuadros como el de Caravaggio, que hemos visto antes que él, en Miguel Ángel, que hace una versión de esta escultura. Y un contemporáneo suyo, Lisipo, hace un bronce de un Cupido que está preparando un arte. Tendrá mucha repercusión. Se hacen muchas copias de época romana. Se conocen esas copias en Roma, en Florencia, en Venecia. Y es muy influyente también en el Renacimiento y, por ejemplo, en el cuadro de Parmigianino. Y volvamos ahora, brevemente ya, para lo que nos queda a ver el cuadro de Parmigianino. Parmigianino es uno de los principales pintores de la última fase del Renacimiento, que se conoce como el manierismo. Una fase... El término es bueno para entender de qué trata o cómo es el arte de la época. Es un arte amanerado. Un historiador del arte conocido dijo que el manierismo era el estilo estilizado y es una buena descripción, me parece. Fijaros que nos mira de manera amenazante. Es un cuadro elegante, caro, de buena colección. Se nota, lo sabemos, porque Parmigianino es un pintor muy importante, pero, además, mirar esos libros que están apoyados en la mesa. Los libros, en ese momento, se guardaban horizontalmente y, por eso, tiene esos cantos dorados. Porque los cantos se veían mucho y era una parte importante un libro como un objeto de lujo. Es muy bonito desde el punto de vista puramente abstracto, formal. La relación que establece el pintor entre los libros y las formas geométricas que hay en esa mesa de marquetería y los ángulos en los que se disponen. Fijaros en los dos chicos que vemos entre las piernas de Cupido. Cupido responde a una sensibilidad muy claramente homoerótica. Fijaros su postura y también el hecho de que esos dos niños atraen nuestra mirada entre sus piernas. Bueno, esos dos niños o angelotes, uno de ellos está sujetando la mano del otro. Y lo que está intentando hacer es que la acerque a la pierna de Cupido y el otro se resiste. Porque si uno toca al amor, si uno se acerca al amor, se va a quemar. Tiempo después, unos 30 años después de pintarse, este cuadro perteneció a un coleccionista español. Se envió de Italia a España, Antonio Pérez, un personaje importante en la corte de Felipe II. Y sabemos que Antonio Pérez lo guardaba en su casa, tapado con una cortina. Y es interesante imaginar el efecto que eso tiene en el espectador. El cuadro está concebido como un chico, Cupido, Dios del amor, mirándonos a nosotros de forma amenazante. Transmitiendo esta idea de que el amor es algo que nos va a causar problemas. Al abrir la cortina nos encontramos el cuadro que nos habla de esa noción. Pero el cuadro también nos mira a nosotros para hacer que esta noción sea más inmediata, más intensa. Muy bonito el cuadro. Fijaros en el color de las alas. Elegantísimo Parmellanino. Es un gran pintor, un gran, gran pintor de ese periodo. Y por último os enseño el Cupido dormido, que es un cuadro precioso también. Muy diferente y con muchas similitudes. De Caravaggio se habla a menudo como un pintor radicalmente anticlásico. Lo es en algunas cosas. Es un cuadro que está muy lejos de la idealización anterior. Fijaros en el ombligo del niño o en la boca abierta y esos dientes que se ven. En vez de ser todo precioso, la mejor versión posible de algo, pues todo es como muy enfáticamente de aquí. Incluso si nos acercamos más a este cuadro o a otros de él, las uñas están sucias, ese tipo de cuestiones. Pero al mismo tiempo creo que no se subraya lo suficiente hasta qué punto Caravaggio es heredero del Renacimiento y del manerismo también. Es un pintor con una sensibilidad exquisita. Yo en este caso lo veo sobre todo en ese contraposto, esa pose del ángel que tiene la parte inferior del cuerpo echada hacia un lado y la parte superior hacia el lado contrario. Es elegante. Y quizá aún más en las alas que enmarcan la composición de manera muy, muy delicada. Desde el punto de vista del significado, fijaros, si se ve muy de cerca este cuadro, el arco tiene... La cuerda del arco está rota, con lo cual es un amor que no puede ejercer su poder. Y el amor está dormido o muerto. Una idea que puede ser muy triste si pensamos en el amor como algo positivo, pero que puede ser también un alivio si uno piensa en cómo se ha entendido el amor en parte de esta tradición antigua de la que os he estado hablando. Es muy interesante Caravaggio como pintor en quien se combinan esta rebelión frente al ideal del artista. Él es el primer artista bohemio. Quizá se meten muchos problemas. Al mismo tiempo, pintor delicado y exquisito, al mismo tiempo que parece querer romper con esas mismas ideas de una estética delicada y exquisita. Pintó otro cuadro de Cupido, también, que ilustra una frase de Virgilio. El amor puede con todo, el amor lo vence todo. Ese lo veremos en otro vídeo que le dedicaremos enteramente al artista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.